A partir de ese lunes 25 de enero, la sanción por infringir la medida de pico y placa, tanto para particulares como para taxis, será de tipo económica. Quienes no estén acatando las disposiciones en los horarios establecidos para la restricción recibirán una sanción, recibirán un comparendo, una notificación que de convertirse en sanción tendrá un costo de 460 mil pesos e igualmente se realizará la inmovilización del vehículo como lo establece el Código de Tránsito en su codificación C-14. Algunos vehículos están exentos de la medida según lo establece el actual decreto de pico y placa que rige en la ciudad. Estos son aquellos que corresponden a las categorías de vehículos de más de 5 toneladas, las ambulancias, los vehículos eléctricos, híbridos en sus distintas combinaciones, así como todos los vehículos oficiales que están exentos durante la permanencia en vigencia de la emergencia sanitaria. También están exentos los vehículos tipo motocicleta, taxis en su nivel de lujo, así como todos los de servicio especial.